Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esta pregunta. ¿Y qué miran los arquitectos en un sitio? Y analizar ejemplos de arquitectura reciente o consagrada, en donde el sitio tiene una preponderancia o tiene un valor que el arquitecto rescata, pero para explicar justamente cómo esta idea del sitio se involucra con otras ideas que tienen que ver con la estructura, con el programa, con la historia, con el carácter de la ciudad. Es decir, entender que estas ideas que estamos buscando en el sitio justamente por eso son interpretaciones y son combinaciones de elementos muy diversos. Para ello vamos a viajar a Seattle, que está en la frontera entre la Columbia Británica en Canadá y el estado de Washington en el norte de Estados Unidos, en la costa sobre el Pacífico, en la costa oeste. Hay una zona de montañas, unos volcanes muy importantes, y acá hay como unos fiordos, es decir, esto parecen lagos pero es agua de mar. Y ahí se encuentra la ciudad de Seattle y está en proximidad de una serie de volcanes, una línea de volcanes muy impresionantes, uno de los cuales es muy presente en la ciudad, el monte Reiner, descomunal montaña. Y bueno, esta es la ciudad de Seattle, y acá es donde Rem Kuljas va a producir su biblioteca pública en el centro de la ciudad. La presencia del monte es como muy evidente en la ciudad, fíjense la escala que tiene. Tiene 4.300 metros por sobre el nivel del mar, y claro, está al nivel del mar, entonces eso hace que esta altura sea, digamos, descomunal en relación al skyline de la ciudad. Ahí se ve la famosa aguja, la torre, el mirador y el monte. Y el otro componente que tiene es la relación con la bahía, evidentemente, el puerto, los mercados del puerto. Está ubicada la biblioteca en una avenida muy central de la ciudad de Seattle, y vista en Google, así parece bastante atenuada, ¿cierto? Parece un edificio más de las torres vidriadas de Estados Unidos. Pero la aproximación se la nota como en una especie de pieza, de una especie de diamante brillante en medio de las calles. Y la otra condición que tiene, también muy notable, es, bueno, toma el corting wall y lo pliega, digamos, lo transforma en una pieza original. Y la otra es la pendiente que tiene el terreno, que desciende en el sentido perpendicular a la avenida principal, desciende hacia la bahía y el puerto. Ahí vemos, la avenida principal está de este lado, y de este lado hay otra, un área también administrativa, y con una pendiente muy importante. Y Kulka lo que propone es un zócalo que tiene en esta área, área de servicio, y acá está el hall de ingreso principal. Ahí se ve la pendiente, como sube esta calle. Acá lo vamos a ver más de cerca. Y la otra condición que tiene que ver con el clima de Seattle, Seattle es un lugar donde llueve muchísimo, y entonces yo me imagino que Kulka lo que propone es una serie de libros apilados, prácticamente, y toma la pendiente del sitio y la cubre con una, estos libros apilados los cubre con una lona transparente. Y el edificio de arriba, estas cajas, estos libros apilados, digamos, tiene acá en la parte superior, está el área de gobierno, área administrativa, y toma la vista del monte, del volcán Taoma, o el Radner que se llama también. Y esto me interesa porque podría ser una categoría que se llamaría dibujos que no fueron, o dibujos de interpretación, que es como yo interpreto, que se podría haber imaginado Kulka esta visita inicial al lugar, esta especie de las cajas apiladas, el nivel marcado, la bahía con el mar, la cota cero, y la carpa que protege de la lluvia. Entonces, este sería como un esquema, está la bahía Elliot, el monte Radner, y estas cajas, que fíjense, están separadas, de modo que entre caja y caja hay unas plazas aéreas espinadas por el núcleo de circulación central. Y este es el ingreso por abajo, y acá hay un ingreso por arriba que tiene, como ven en este croquis, una continuación de los pliegues, pero que genera una loya, o sea que resuelve como con naturalidad, como la continuación de esta estructura, resuelve un ingreso proponiendo esta galería cubierta de protección, porque es un lugar como, no solamente mucha lluvia, sino mucho frío. Y ahí ves cómo se transforma en una especie de galería de ingreso, el ingreso superior. Por dentro, lo que propone es una gran plaza, un espacio público cubierto, y eso sale porque interpreta el sitio en función del lugar donde está, del carácter público del edificio, el carácter social de generar una plaza pública cubierta con esta manta por las condiciones ambientales, ¿verdad? Luego, como suele realizar culgas, hay una especie de secuencia espacial de estancias muy diferenciadas. En un piso administrativo hay una serie de locales que tienen un carácter completamente diferente a lo que venía viendo recién. Y por supuesto, bueno, esto tiene estructura, tiene programa, tiene todas las condiciones que juegan en arquitectura.